Atención a la jugada de Hell, la presencia de Sanchis, interna Hell, el pase adentro, Schöller y el gol de Alemania. Qué mala suerte en ese despiste de la defensa española. Sí, porque además el pase de Hell iba al primer palo a otro jugador alemán y ese jugador no es que pierde, y aunque digas faltan cinco minutos y esto es imposible, pero... ¿Y le faltaba uno o dos minutos? Pues no me acuerdo si eran dos o tres, pero bueno, siempre... Había que morir con las botas puestas. Sí, 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 atención a él. Y a oír los partidos por la radio y bueno, a ver la final, ¿no? Ahí estaban los alemanes celebrándolo.